La presión en el barrio corriendo, la brilla dentro del barrio aturdiéndome Yo sé que le duele que tenga el cielo bajo mi pie Salimos en noches, sonando los coches, la moto se encendía Pasé por la boca, me fui para el monte hasta el otro día Antes nos vendían alcohol, ahora estamos a ofrecer alcohol Ella compra el perfume de Dolce, vestida de noche, soy una bandida Son las seis AM en el party, te hago y tú no tienes mari Prendo ese necessary, oh, talento de barrio, oh, me siento el daddy Vamos por la boca de safari, ya que sabemos que solo vas al barrio Porque mami yo tengo el barrio, ready para darle Yo les traje reggaeton y el de antes A los vieja cuela baby como tengo calor Te siento Roma, enrique, él me la boca, viene a buscarlo y pa' ahí Te reúno, dímelo Salimos de noche, sonando en los coches, la moto encendía Pasé por la boca, me fui para montar hasta el otro día Antes no entendían alcohol, ahora estamos a ofrecer alcohol Ella con perfume de Dolce, vestida de noche, es una bandida No hace sentir tú pa' Shakur, baby tú pa' el Shakuzzi Ella es diferente, no le gusta ver mi music Vamos pa' la clandest, tranquila, no te va a pasar ninguna Si ya no hay coloquiala, ando con el terremoto Terremoto pa' su club, te reúno a los mejores jugadores del club Big One, Tattoo, Dorao y Azul Se escaparon estos fucking animales del sur Y pa' esos haters que la agitan O de casos como te ves haciendo la gallinita Estamos saltando bomba y pa' y no somos terroristas Disculpe señorita, si usted quiere Salimos de noche, sonando en los coches, la moto encendía Pasé por la boca, me fui para montar hasta el otro día Antes no entendían alcohol Ahora estamos veces en alcohol Ella con perfume de dulce, vestida de noche, es una bandida Antes no entendían alcohol Ahora estamos veces en alcohol Ella con perfume de dulce, vestida de noche, es una bandida Este party no termina nada En la casa de Argentina, mamá Es el goti A con el trono Pai Que la que hay Pablo A con el trono Pai Que la que hay